Acá hay un reconocimiento del directorio y encargado del plan alimentario de que hace cuatro meses que no se está entregando la canasta de alimentos, que sí efectivamente viene de INDA, pero acá la responsabilidad es de la Intendencia. La Intendencia, una Intendencia que trabaja, tiene que buscar como sea la forma de atender a la población más vulnerable y de atender a todas esas miles de personas que recogían en forma periódica una canasta de alimentos por diferentes situaciones que tienen que ver con el desarrollo y o con situaciones de salud y enfermedad, como son desde los enfermos crónicos, embarazadas con un embarazo en riesgo, niños con malnutrición, el montón de instituciones que también se apoyaban desde Centro Jaif y otras organizaciones que recibían también apoyo alimenticio que provenía de INDA, pero siempre a través de un trabajo específico, a través de una oficina, por llamarle de alguna manera, ¿no es cierto?, como es el plan alimentario que cuenta con un encargado, un responsable directo, que es el encargado que manifestó, que hace cuatro meses que nos están entregando la canasta, lo transmite como una noticia que en realidad a nosotros nos preocupa muchísimo, porque no puede ser que haga cuatro meses que la gente que está necesitada justamente de la canasta de alimentos. Usted fíjese que estamos hablando de, ¿no?, ha habido información oficial de que Salto tiene un 11,6 de desocupación, o sea, acá hay un montón de agregados al tema que realmente agravan más la situación. Acá nosotros hacemos un llamado al trabajo y a la responsabilidad de la Intendencia de Salto, al Intendente que también ha derivado recursos para determinadas cosas que nosotros ya venimos cuestionando desde hace un tiempo a esta parte, ya sea en publicidad o propaganda, o como se le llame. Y bueno, acá tenemos centenares de familias y de situaciones puntuales que están hace cuatro meses sin recibir este apoyo que históricamente la Intendencia lo ha realizado en coordinación con el INDA a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!